El 4 de febrero de 1977, debería haber sido un día normal para los alumnos de una escuela de Broadhaven, una localidad situada en el condado de Pembrosei, en el país de Gales. Sin embargo, lo que experimentaron esa jornada los arrojó a ellos de su modesta comunidad al centro de atención mundial, cambiando muchas vidas para siempre. Fue el día en que 14 niños de solo 10 años, tuvieron su primer encuentro cercano con un objeto volador no identificado, uno de esos muchachos es Dave Davis, quien ha pasado más de 4 décadas en busca de respuestas. Relata el protagonista, el día transcurría con normalidad, donde los niños se divierten a la hora del recreo. Solo que al regresar a las aulas comienza a esparcirse un rumor. Un grupo de jovencitos había observado un extraño objeto volando por los alrededores de la escuela. El joven investigó por su cuenta, y su sorpresa sería enorme cuando se encontró cara a cara con el objeto que volaba cerca de los árboles. El objeto media 15 metros de largo, y tenía una especie de cúpula en la parte superior, irradiando luminosidad. Además del testimonio de Davis, otros niños aseguran que vieron unas extrañas criaturas moviéndose cerca de la nave, las describieron como seres extraterrestres delgados y altos. Al volver a casa los niños narraron los hechos a sus padres y entonces, hubo un gran revuelo en esa tranquila comunidad de Gales. Los niños, que poco después dibujaron ilustraciones del incidente, fueron aislados en interrogados, pero no hubo inconsistencias en sus testimonios, como demuestra el siguiente fragmento en un reportaje de la cadena BBC. ¿Tu lo vi, no? Bueno, no, no. No, no. No, no. No, no, no. En este lugar, ¿cuál fue? Bueno, no. Estaba tan cerca de los ojos. ¿Estás bien, no? No, no. No, no. Hay que ser respaldas en ese sitio, pero no. No, no. Si se llaman ahí, podrían ser prosecucionados. Y con un aeropuerto, la única cosa que pudiera entrar en ahí era un harrier. ¿Estabas en el momento? Sí. ¿Por qué? Bueno, pensé que había un gran arma dentro de ahí o algo. ¿Por qué? Estoy absolutamente seguro de lo que vi en ese día. Vi un objeto que era grande, de forma de cigarro, de oro. Después de 30 años, no estoy más cerca del entendimiento que lo que vi en el día que lo vi. Pero estoy 100% seguro de que lo que vi en ese día es como lo reportamos. ¿Estás en Red Misterio TV? ¿Estás en Red Misterio TV? Gracias por ver el video.